Bueno y al igual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, diputados reclamaron este viernes a la fiscal del distrito que presente las pruebas sobre alegadas anomalías en la jurisdicción inmobiliaria. Rentería Montero está en el Congreso Nacional y nos tiene detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Los diputados dijeron que la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, tiene acostumbrada a la sociedad con sus pronunciamientos desproporcionados. En ese sentido, los congresistas le criticaron a la representante del Ministerio Público de la Capital no presentara las pruebas de las alegadas irregularidades que podrían estar ocurriendo en la jurisdicción inmobiliaria administrativa como lo denunciara. Que aquí acostumbramos a hacer denuncia sobre situaciones improbables, pero yo creo que todas las denuncias, no importa quién las haga, debe estar sustentada por el faldo de la prueba. La acusaron de ser apresurada y tremendista con sus declaraciones ante los medios de comunicación. No analiza a profundidad la cosa cuando tiene que analizarla y la tira como le sale, porque yo lo que considero es que un fiscal debe analizar a profundidad, investigar y cuando tiene las pruebas en la mano, entonces accionar en los tribunales. Sin embargo, entre los críticos de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, hay quienes la defienden. La magistrada siempre cuando habla, acierta. Ella es una persona que se ha mantenido con ecuanimidad, su pronunciamiento casi nunca está fuera de lo que ella ha investigado. Lo que sí coinciden los diputados es en la necesidad de reformar todo el poder judicial, esto ante el escándalo de corrupción por alegado soborno que envuelva a varios jueces. Ha colapsado el sistema judicial de la República Dominicana. Hay graves problemas de transparencia que ponen en juego lo que es la credibilidad que debe tener un pueblo en la justicia que administra el Estado Dominicano. Los legisladores criticaron que las investigaciones que se siguen contra varios jueces por alegado soborno no estén incluidos fiscales. Con esta información, retorno al estudio.